Carreras de nivel superior con rápida inserción laboral, higiene y seguridad en el trabajo, gestión y desarrollo de recursos humanos, Instituto de Ciencias Empresariales, San Martín 145. Seguimos con más Isevisión por aquí, por Canal 12 de CCC. Llegó el momento de mostrarte nuestra tercera nota, Walter. Así es, Silvia. Bueno, nosotros para las cámaras de Isevisión nos llegamos hasta el Hotel Sheraton para vivir la décimo cuarta edición de este Té Bingo Defile Show. Así es, estuvieron la presencia de Hernán Drago, de Mora Furtado. ¿Quién más viste ahí? Estuvo César Curisich y habló Patricia Amado, que es una de las referentes dentro de la comisión directiva de esta organización. Y bueno, la verdad que fue estupendo realmente este gran evento. Nosotros estuvimos presentes, así que bueno. Sí, lo vamos a ver. Y también queremos contarte de qué se trata un poco este Té Bingo, ¿no? ¿Para qué es que recaudan fondo todos los años? Así es, algo muy benéfico y realmente los tucumanos aportan su granito de arena a Cicuena. Bueno, te mostramos la tercera nota. Quédate con nosotros. No te quedas así. Y esa emisión se llegó nuevamente hasta el Sheraton y ahora es el momento de hablar con ella, con Patricia Amado, que es una de las integrantes de la cooperadora del Hospital Avellaneda. Patricia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Bueno, Patricia, contanos un poquito cómo se llama este evento y de qué se trata este evento. Bueno, este evento es un Té Bingo Defile Show. En realidad es un evento complejo. Lo caratulamos así porque todas esas aristas pasan en esta tarde, que es una tarde diferente, porque no es solamente un té ni un bingo ni defile. Es un té bingo Defile Show, donde vamos a tener pasadas de moda, jugadas de bingo, el show de artistas que nos acompañan esta noche y, por supuesto, con servicio de té. Bien. ¿Y cómo es la convocatoria de los tucumanos? ¿Participan? ¿Les gusta participar de este tipo de actividades? Porque tengamos en cuenta que es con un fin benéfico, ¿no? Sí, los tucumanos somos todos muy solidarios. Las damas tucumanas son muy solidarias, nos acompañan. Imagínate que nos acompañan hace 14 años. Es nuestra edición número 14. Todos los años después que concluimos decimos y seguimos, no seguimos. Y bueno, sí, seguimos. La verdad que es un evento muy exitoso, de gran convocatoria y que ya aproximadamente en el mes de marzo empiezan a preguntar. ¿Y se hace este año? ¿Se hace? Entonces, en esa época empezamos el armado de este evento. Bueno, contanos también un poquito porque tenemos la presencia de figuras destacadas a nivel nacional que también forman parte, podríamos decir, ya de este staff dentro de la organización, ¿no? Exactamente. Nos acompaña, como todos los años, Mora Furtado, que es la madrina de este evento. También nos acompaña Hernán Drago, que es un modelo de gran convocatoria, que todos lo pueden ver por los canales de aire. Muy carismático. Vienen con muchísimo gusto, con muchísimo agrado. Y, por supuesto, también desde hace unos años que se suma César Juricic, que es una celebrity muy importante, es un diseñador de alta costura y nos acompaña con sus modelos. Vamos a presentarlo a él, justamente, a César Juricic. ¿Cómo te va, César? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy contento. Mi quinto año consecutivo de estar acompañando a la cooperadora del hospital, Nicolás Avellaneda, en este hotel maravilloso que es este Geraton de Tucumán, que me recibe, te digo, agradecido a todos, porque es como mi casa. Y sentirme en una provincia donde me reciben como un tucumano más, la verdad que me encanta. Ayudar, mezclar, hacer una función entre lo que puede ser la moda, que uno piensa que en un punto es frívola, y aportar un granito de arena para ayudar y estar pendiente de poder colaborar desde un humilde lugar, como puede ser el mío, y agradecerle a Martita García Biagos y a todo el equipo de las colaboradoras de la cooperadora, a mis amigas, a Diana Vincent, a Niki, a todas, a todas que realmente se ponen la camiseta y están acá dejando sus actividades para hacer este té bingo de file y hacer un pequeño cierre con algo de mi colección, de mi colección de otoño-invierno, que se llama Favergé, y bueno, nada, feliz, feliz, cuando me convocan siempre acomodo la agenda y pido permiso, le doy permiso a la producción, a Canal 9 de Buenos Aires, que me dio permiso, y acá estoy estos tres días, llegué ayer, hoy con este evento, me voy mañana, pero, pero, cansado, pero con el corazón pleno. Bueno, César, el mayor de los éxitos y que sigas adelante. Un placer, muy amable, gracias.